Ya es oficial que Juan Reynoso no continuará más como director técnico de la selección peruana. Lo que venía siendo un secreto a voces, finalmente se concretó luego que la federación anunciara mediante un comunicado la salida inminente del popular cabezón, quien deja el cargo tras ocupar el último lugar de las eliminatorias con el equipo de todos con apenas solo un punto. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos, pues la bicolor debe levantarse y continuar el proyecto, el mismo que tiene al uruguayo Jorge Fossati en carpeta. Sí, el reciente campeón con Universitario de Deportes recibió la confianza y la oferta y la responsabilidad de sacar de este mal momento al combinado nacional, esperando cumplir con el objetivo el Mundial del 2026. Por eso, hoy en Líbero recapitularemos la crónica de la aparatosa salida de Reynoso, la llegada de Fossati y el deseo de todo un equipo de poder cambiar de cara para volver al lugar al que ha pertenecido en los últimos procesos. Luego de muchos años, la Federación Peruana de Fútbol se la jugó por un entrenador peruano. En esa órbita apareció el nombre de Juan Reynoso, un técnico que sabe lo que es campeonar tanto en el torneo local como en el extranjero. Y es que claro, sus números y experiencia lo avalaron por mucho, pero lo que pasó después terminó realmente en una decepción. Un pésimo y contradictorio paso casi de pesadilla en la selección. No obstante, más allá de lo antes mencionado, no fue lo único que decidió su salida. También el hecho de no haber encontrado el equipo. Es real que algunos jugadores de pasadas eliminatorias no rindieron, pero Reynoso tampoco tuvo la valentía para apostar por otros cuando la situación realmente lo ameritaba. Usó 30 jugadores. Parece increíble, pero es cierto. Y lo más llamativo de todo es que nunca dio un mismo once que saltara a la cancha. En clasificatorias, logró los peores números de los últimos años, por debajo de Bolivia y Venezuela. Asimismo, en conferencia de prensa, nunca fue capaz de aceptar sus errores. Por lo contrario, se contradecía en más de una ocasión antes de aceptar sus fallos en sus decisiones. El respaldo de jugadores, directivos y hasta de un cierto sector de hinchas no fueron suficiente para que la relación sea totalmente armoniosa. Ello sin dejar de contar las duras palabras contra los futbolistas de la Liga 1, creyéndolos incapaces de jugar 90 minutos en eliminatorias. Todo mal. Fin de una era, la peor en mucho rato luego de 14 duelos al frente, 8 en amistosos y 6 oficiales por eliminatorias, no estaba listo para una selección. Eso es claro y todo hace creer que por ahora es más técnico de un club que de un país. Pero así como una era se cierra, otra se abre y en el camino apareció el nombre de Jorge Fosati. El uruguayo de 71 años, campeón con Universitario de Deportes en el 2023, es el as bajo la manga del seleccionado nacional. Y es que a diferencia de Juan Reynoso, Fosati sabe lo que es tener un país sobre los hombres. Lo hizo en Uruguay en el 2004 y con Qatar en el 2007. Y si bien no se cumplió con el objetivo, con Perú intentará acertar a partir de una filosofía de juego. ¿Debió Juan Reynoso continuar en su proceso? ¿Jorge Fosati será la solución a nuestros problemas y clasificaremos al Mundial 2026? Déjanos saber en los comentarios y suscríbete para más contenido. ¡Gracias!